La ciudad de Milagro en los últimos años ha crecido tanto y con ello también han llegado las diferentes empresas que no solo vienen a ganar ellos, sino que brindan trabajo a cientos de milagreños que con este trabajo brindan el sustento a sus familias. Este es el caso de Portia Arroz Compañal que no solo se encarga de comprar arroz, sino de vender y pilarlo también. Gracias a su jefe de planta se pudo realizar un breve recorrido por la industria portilla donde se puede observar como esta apiladora se ha implementado con maquinaria de punta donde ahora ya no se puede ver como el polvo del tamo del arroz sale, sino que todo se lleva a través de un proyecto bien implementado. Cabe mencionar que esta industria también permite que trabajen algunas familias de la localidad y otros que vienen de fuera de la ciudad. El arroz es seleccionado a través de las seleccionadoras del grano que separa al bueno del malo y el arrocillo. Son dos las plantas ya ubicadas en esta zona para brindar un mejor servicio a todos quienes requieren de los mismos o el pilado de la gramínea en esta zona. Adelante Milagro y a quienes la apuestan a esta ciudad que crece como se desea. Un informe para Telemilagro.